Hoy te presento a Bonao, un municipio situado en la región norte o cibao de la República Dominicana, en la provincia de Monseñor Noel. Es lugar turístico y es de las localizaciones más antiguas de República Dominicana, conocida popularmente como Villa de las Hortencias, debido a su abundancia en la flora regional. La producción agrícola de Bonao es de un 80% de arroz y el resto dividido en cacao y café. También existen empresas importantes que aportan empleos como son Bonao Industrial, Hannes Brands, Dos Ríos Textiles. La economía de Bonao es básicamente generada por comercios locales, pequeños productores agrícolas y por los ingresos generados por la empresa minera americano Nickel, Falcondo, también conocida como Falcon Bridge Dominicana. Los lugares que debes visitar cuando vayas a Bonao son Los Saltos de Llima, Balneario El Camellón, Río Fula, Palacio de Bellas Artes, La Voz de Yuma, Casa Escultura Tiburcio, Coconut Club, Humo Cigar Club. Entre los principales ríos de Bonao también están El Yuna, Jayaco, Cañabón, Blanco, Yima, Yuma, Tireo, Maimón, Yuboa y una serie de arroyos. Bonao tiene buenos lugares para irse a acampar en familia, pero si no conoces la zona es recomendable que vayas a montear con tu botiquín de primeros auxilios, con un peine 30. Sabes de qué te hablo, ¿verdad? Por si los lugareños antisociales se ponen creativos en medio de la noche y así evitamos llamar a Tolentino. Ustedes tranquilos, solo los dominicanos saben de qué hablo. Mira qué manera más loca de volar este dron tiene nuestro compañero Francis Paulino. Dinos si te gustó nuestro video, esperamos tu comentario. Espero que te haya gustado este video y lo compartas con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!